hola mis amigas youtube youtube nuevamente haciendo vídeos para ustedes después de unas deliciosas vacaciones por el caribe mi piel ha quedado resentida y necesito con urgencia una mascarilla exfoliación necesito exfoliarme la piel y necesito una mascarilla restauradora por consiguiente hoy voy a hacer estos dos vídeos para ustedes el primero es una exfoliación en el rostro entonces me he colocado esta batica para proteger algo la ropa me quitaré los anillos y procederé a colocarme esta balaja o banda aquí en colombia la llamamos balaja para esto es para separar el cabello del rostro bien para esta mascarilla necesitamos solamente tres ingredientes el primero azúcar de la más fina que encontremos no azúcar impalpable es una que viene bastante viene en polvito en gránulos pero son supremamente diminutos entonces yo acostumbro a tenerla en este contenedor vamos a echar aproximadamente dos cucharaditas una cucharadita bajita una cucharada bajita de bicarbonato de sodio y vamos a agregar cuatro cucharaditas en esta en esta cucharada de postre cuatro dos tres cuatro le podemos incluso agregar una más entonces serían cinco tres de azúcar y una de bicarbonato vamos a diluir esto aunque el azúcar pues con el aceite no se va a derretir pero si lo podemos mezclar muy bien que nos quede una mezcla suavecita una mezcla suave incluso esta mezcla la podemos hacer en la mano pero la he hecho acá en esta en este recipiente para poderles mostrar a usted vamos a tratar de mezclarla muy bien que nos quede lo más homogénea posible para que sea más fácil de aplicar recordemos que por ejemplo las superficies se suavizan con lijas o con exfoliante lo mismo ocurre con la piel esta piel la podemos exfoliar con esta mascarilla natural sobre todo que es muy pero muy 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 buena entonces la podemos aplicar unas dos veces por semana si nos queda producto lo podemos guardar en un contenedor por ejemplo uno así le colocamos papel film y lo podemos guardar incluso no necesita guardar en la nevera bien ahora con nuestra yemita de las manos voy a aplicarla directamente en la piel con masajes suaves circulares y de manera ascendente vamos a tratar como si estuviéramos homogenizando la superficie una manera de lijita yo recomiendo mucho esta mascarilla para que empiecen a aplicarla a las niñas de 20 de 25 porque realmente yo empecé a aplicarlas un poco tarde perdón que voy a sacar esta servilletica para colocar acá podemos hacernos estos masajes que son masajes relajantes porque siempre tenemos la piel así entonces esta lo que hace es que nos relaja bueno vamos entonces ahora si juiciositos a exfoliar nuestra piel sentir que la estamos exfoliando es una mascarilla que se trae todas las toda la piel muerta que tenemos toda la piel muerta de nuestro rostro la mascarilla generalmente son 20 minutos pero esta podemos hacerla el tiempo que nosotros que queramos si llegamos a sentir que estamos irritando nuestra piel debemos suspenderla pues nunca irrita pero hay pieles demasiado sensibles con esta partecita que nos sobra podemos hacer nuestros masajes en las manos en un video que hay en youtube que les he colocado les enseño como rejuvenecer las manos es una mascarilla exfoliante para las manos también lleva base de aceite bueno esta que nos ha sobrado la podemos utilizar para exfoliar nuestras manos nuestros codos nuestras rodillas y esta mascarilla también podemos hacer una tarde de relax con nuestra pareja con nuestros hijos para hacernosla mutuamente acá si podemos hacerla de una manera mas fuerte con mayor rigor porque la piel de las manos pues es un poco mas fuerte que la piel de nuestro rostro entonces por acá es una mascarilla también que sirve para nuestros pies nuestras manos es así no importa con el azúcar que sea pero en nuestro rostro por eso recomiendo que sea de un azúcar muy pero muy fino para que nuestra exfoliación sea suave y nos deje la piel bonita bueno después de terminado retiramos esta mascarilla con abundante agua una vez hemos retirado toda la mascarilla podemos hacernos un enjuague final con un poquito de champú o de jabón suave para retirarnos completamente cualquier residuo de aceite después de esta mascarilla podemos aplicarnos una mascarilla restauradora que es la que a continuación les voy a enseñar entonces no olviden suscribirse al canal activar la campanita que ahora colocó youtube al pie de donde dice suscripción y esto quiere decir que cada vez que subamos un video youtube le va a mandar a usted la notificación para que inmediatamente pueda disfrutar lo que hemos subido entonces no olvide compartir porque las personas generosas siempre compartimos desde Colombia para el mundo entero y